bueno ya tenemos marcado todo nuestro esquema aquí les quiero mostrar y en todas las líneas en las 15 líneas que hice de un centímetro hice divisiones horizontales de 5 milímetros en 5 milímetros eso quería decir que por centímetro iban dos puntitos lo marqué en todas si se dan cuenta y ahora miren lo que yo voy a hacer voy a acercar el zoom aquí un poquito para que vean aquí las marcaciones voy a enhebrar aguja de hilo y voy a empezar a hacer la siguiente tarea inicio por por dentro por acá está por dentro y entonces voy a empezar una si no voy a ir voy a ir tomando cada uno de los puntitos esta va a ser mi tarea de ir de la marcación de los puntitos este era el fin atravesar con hilo todos los todas las marcaciones que yo hice de los puntitos y así lo voy a hacer con todas las líneas entonces miren por eso es tan importante tener todos los puntitos cada 5 centímetros marcados y guiarme por ello no no irme a correr porque entonces eso me va a dar variación cuando yo ya tenga todo el todo el proceso vamos a hacer un buen nudo cierto con un hilo resistente vamos a hacer esto también es indispensable lo vamos a hacer de doble doble el hilo entonces miren y así lo voy a hacer en las 15 líneas que yo marqué es un poquito dispendioso pero esto lo estamos haciendo con mucho amor la verdad es algo característico de que se nos vea súper súper bonito la marcación tengan en cuenta que la vamos a hacer por el lado del revés de la tela no por eso el nudo queda en la parte de adentro y aquí les sigo mostrando el proceso me voy hasta el final de de la de la tela hasta este punto y no voy a cortar a ras voy a dejar una colita más o menos de hilo de unos 10 centímetros entonces vamos a hacer todo el proceso y seguimos adelante